Que me dice el chequillo que me pasa y me dice la escuela Y hasta un momento que te dé la fe en flor Cuando el pasará en plantas te encuentras Bachel asul Y el dedo a galones Me dejó en el cielo Y bajó hasta tus estaciones Me arrepiaba la sangre No me hubieras tocado No puedo creer Me asustaba la sangre ¡Suscríbete al canal!